Un inóspito lugar de poco más de 300 metros de diámetro, un escenario repleto de historias fehacientes que hacen que pocos quisieran conocer. Las advertencias son claras, quien logre adentrarse en aquel lugar, sufrirá brutalmente durante el resto de su vida, un temeroso lugar conocido como, el Cementerio del Diablo. Tunguska, Rusia Es el año 1908 y apenas transcurrieron algunos segundos de las 7 de la mañana, un hombre yace sentado en el balcón de un solitario establecimiento comercial en Vanavara, Siberia. No se imagina que, en tan solo unos instantes, será arrancado de su silla y el calor será tan intenso que sentirá como si su camisa estuviera envuelta en llamas. Un enorme objeto de naturaleza desconocida, proveniente del espacio exterior, explota en el aire, justamente por encima de la estepa siberiana, sobre las proximidades del río Tunguska. Aquella explosión de magnitud comparable a la de un arma termonuclear de elevada potencia, fue capaz de provocar un estruendo de dimensiones colosales, que hasta pudo ser detectado por un sinnúmero de estaciones sismográficas, e inclusive por barómetros ubicados en el Reino Unido, debido a aquellas fluctuaciones tan elevadas en la presión atmosférica. Un área aproximada de 2 kilómetros cuadrados, repleta de árboles, fue totalmente devastada. Cada árbol fue derribado en un patrón radial sobre el suelo, producto de tal fenómeno. Esos árboles sirvieron como marcadores, ya que señalaban la dirección opuesta al epicentro de la explosión. A partir de ese entonces, los cielos nocturnos posteriores brillaban y se recibían informes de personas que vivían en lugares tan lejanos como Asia, quienes afirmaban que podían leer un periódico a las afueras de su casa, a la medianoche, sin necesidad de utilizar alguna luz artificial. Los observatorios estadounidenses comenzaron investigaciones logrando detectar cierta reducción en la transparencia atmosférica, fenómeno que perduró por varios meses y que fue considerado como primer indicio asociado a este tipo de explosión. Algunos testimonios provenientes del distrito de Kansk, ubicado a 600 kilómetros del estruendo, afirman haber visto un objeto incandescente tan brillante como el sol. Ciertos informes describen que la explosión ocasionó en aquel poblado movimientos telúricos, cientos de animales desconcertados y otros más derribados por la onda de choque. Inclusive, el testimonio aterrador que vivió en carne propia el maquinista del ferrocarril transsiberiano, quien informó haber detenido su tren inmediatamente después de escuchar aquel gran estallido, pues temía un posible descarrilamiento al notar como los vagones y vías se estremecían brutalmente. Las investigaciones fueron tardías y esto debido a que en aquel entonces, el gobierno ruso utilizó tal fenómeno, haciéndolo pasar como toda una advertencia divina en contra del movimiento revolucionario de la época. Siendo hasta 1921, durante el gobierno de Lenin, cuando se decide llevar a cabo una minuciosa investigación liderada por el minerólogo Leonid Culli. Al arribar a aquel lugar, se enfrentaron ante una gran zona de devastación de aproximadamente 60 kilómetros de diámetro, pero sorprendentemente, no se encontró algún indicio de cráter. La primera hipótesis generada a partir de este hallazgo fue la caída de un asteroide desintegrado antes de tocar suelo terrestre. Expediciones posteriores llevadas a cabo entre los años 50 y 60, lograron recabar algunos restos cristalinos con altas concentraciones de níquel e iridio, enterrados por toda la zona, reforzando aquella teoría de que pudiera tratarse de un objeto de origen extraterrestre. Años más tarde, nuevas hipótesis fueron lanzadas, una de ellas propuestas por el presidente de Consejo de Ministros, Joseph Stalin, quien sospechó que lo ocurrido en Tunguska no se trató de un meteorito o asteroide, sino que por el contrario él aseguraba que la explosión había sido el resultado de un tipo de arma experimental, lanzada por una nave extraterrestre, de tal forma que envió un nuevo grupo de investigación a la zona, esta vez liderado por Sergei Korolev. Nuevas cicatrices físicas producidas por la explosión aún eran visibles, pero el descubrimiento más sorprendente llegó en forma de fragmentos metálicos radioactivos. Restos poco habituales en un meteorito o asteroide. Siguiendo la huella de estos fragmentos, se llegó a una zona, una zona donde la Tierra comenzaba a mostrar una coloración grisácea, con un gran número de cadáveres de aves y animales, una zona hoy conocida como el Cementerio del Diablo, un lugar de aproximadamente 300 metros de diámetro, con niveles radioactivos altos, en donde según las hipótesis, un objeto de origen extraterrestre se encuentra hasta la fecha oculto bajo la Tierra. Cabe destacar que dicha investigación, al percatarse de la elevada cantidad de radiación, se llevó a cabo única y exclusivamente sobre los límites del lugar, sin adentrarse en él. Diversas historias habían logrado recopilar a lo largo de su travesía, recorriendo los escasos pueblos que se hallaban diseminados por el camino que seguían. Algunos les hablaban de seres deformes, seres de fuerzas extrañas, luces que se movían a ras de tierra, de forma errática, y múltiples muertes de personas que atrevían a adentrarse en aquel lugar, los cuales, tras sentir como sus entrañas estaban literalmente ardiendo, caían al suelo fulminados, inclusive muertes agonizantes, personas sufriendo convulsiones y hemorragias violentas que les hacían retorcerse del dolor durante su agónica expiración. Pero lo único que fueron capaces de observar en la zona, fue una extraña niebla grisácea de aspecto fantasmagórico, que se extendía por toda la zona delimitada por los árboles derribados, una niebla que junto con el lugar, afectaban de manera extraña a los escasos instrumentos de medición que llevaban consigo. Pero ninguno de estos hallazgos paranormales, se dieron a conocer públicamente, sino que por el contrario, se optó por informar simplemente, que se trataba de una explosión, provocada por un meteorito gigante. Hasta la fecha, se desconoce la causa exacta que dio origen a tal fenómeno, pero la más aceptada, la que la mayoría cree, es en la que se afirma que se trata de un fragmento del cometa Enke, que se volatizó antes de tocar el suelo. Por otro lado, los seguidores de lo paranormal mencionan que se trata de un objeto de origen extraterrestre, que colisionó en el lugar, cuyos restos se encuentran resguardados en la base secreta, la equivalencia rusa de la famosa Área 51 americana. Esto es El Mundo de Cabeza, buenas noches. 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 El Mundo de Cabeza, buenas noches.